Uno de los santos más famosos de todos, reconocido desde la iglesia primitiva por su desempeño y su valentía en defender la fe católica y la fe de Jesucristo. Su fe fue tan extraordinaria y su imagen tan atractiva que fue utilizado como inspiración para la creación de Papa Noel o Santa Claus. Hoy vamos a ver la historia, la vida y obra de San Nicolás de Bari, obispo de Mira. Hola hermanos de YouTube, viajamos al siglo IV después de Nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Patara en la región de Licia, actual Turquía. Aproximadamente en el año 270 nacería en esta ciudad marítima en una familia adinerada un niño, y este niño sería llamado Nicolás, cuyo significado es protector y defensor de los pueblos. Su familia era cristiana y así educó al niño destacándose Nicolás desde pequeño por su piedad y generosidad. Cuando aún era joven, los padres de Nicolás mueren y este hereda una enorme fortuna. El joven Nicolás no dudó ni siquiera un segundo y con esa fortuna ayudó en actos de caridad a los más necesitados de la ciudad. Según relata San Metodio de Constantinopla en su geografía, todo lo que tenía se lo repartía a los pobres, entrando posteriormente a un monasterio como monje. Nicolás también conoció la tierra santa realizando peregrinaciones a Egipto y a Palestina. Uno de sus tíos era obispo, por lo que se cree que fue este tío el que consagró sacerdote a Nicolás. Cuenta la historia que la ciudad de Mira se había quedado sin obispo, ya que éste había fallecido, por lo que los obispos y sacerdotes se encontraban todos reunidos en el templo de la ciudad para hacer elección de un nuevo obispo. Luego de idas y vueltas, los clérigos no se ponían de acuerdo de quién debería tomar posesión de la sede episcopal, por lo que decidieron que el primer sacerdote que entrara al templo sería coronado con la mitra de obispo. En ese momento, como si Dios lo estaría esperando, entra Nicolás al templo y por proclamación de todos fue nombrado obispo de la ciudad de Mira. Durante sus épocas como obispo se propuso erradicar los cultos paganos que había en la ciudad, por lo que destruyó el templo de la diosa Artemisa, que era el templo más grande de toda la ciudad, y entre esto también otros lugares de culto a los ídolos. Años posteriores sale un documento por parte del emperador contra los cristianos, por lo que Nicolás es encarcelado y su barba es quemada como símbolo de desprecio y persecución. Nicolás fue nuevamente liberado bajo el reinado de Constantino el Grande. Durante estas épocas estaba muy presente una herejía en la iglesia. Esta herejía era el arianismo. Si quieren saber qué es el arianismo, acá tengo un vídeo que habla un poco sobre el tema. San Nicolás fue uno de los más grandes detractores de la herejía de Arrio, y nunca permitió a los arianos predicar su falsa doctrina en la ciudad, liberando a la ciudad de Mira del arianismo dominante. En el año 325, el emperador Constantino el Grande llama a un concilio por pedido del obispo Ocio de Córdoba. Este sería el famoso concilio de Nicea. San Nicolás de Bari sería participante de este concilio, donde junto con San Atanasio, San Alejandro, San Macario I de Jerusalén, entre otros santos, defenderían la postura de que Cristo es Dios. Se cuenta que esta cuestión dogmática se discutía tanto que San Nicolás en su afán de despertar a Arrio de las barbaridades que estaba pronunciando, lo golpea con una bofetada, para que se calle y caiga en razonamiento de su postura contraria a la verdad revelada. Por su conducta, Nicolás fue llevado ante Constantino, quien determinó que eran los obispos quienes debían decidir qué castigo se aplicaría a Nicolás. Así le quitaron sus vestimentas obispales y le encerraron en la cárcel. Esa misma noche, cuenta la historia, Nicolás tuvo una visión en la que Jesús le entregaba las escrituras y María le devolvía sus vestimentas. Al día siguiente, cuando el carcelero fue a llevarle la comida, se encontró a Nicolás leyendo las escrituras vestido como un obispo. Finalmente, la verdad se impondría ante la herejía y la postura de San Nicolás y compañía sería proclamada por todo el cristianismo en el credo niceno constantinopolitano. Pero no nos dejemos llevar por este hecho sucedido con ario. San Nicolás no era violento. Para dar lucha a los errores, él utilizaba un lenguaje cuya dulzura era exquisita, logrando grandes y verdaderas conversiones. Sin embargo, cuando se trataba de proteger a los más débiles de los poderosos, San Nicolás, a pesar de su yansiana edad, actuaba con gran valentía y amor. Son muchos los episodios que nos han llegado acerca de Nicolás y todos testimonian una vida al servicio de los más débiles, los pequeños y los indefensos. San Nicolás de Bari finalmente muere de forma natural un 6 de diciembre del año 343 en Mira y allí es enterrado. Pero ¿por qué le decimos San Nicolás de Bari en vez de San Nicolás de Mira? Bueno, esto se debe a que durante la conquista musulmana, un grupo de cristianos sacó sus reliquias que estaban enterradas. Esto fue secretamente y lo llevaron a la ciudad de Bari en Italia. Por eso nosotros los occidentales lo conocemos como San Nicolás de Bari, mientras que los hermanos orientales lo conocen como San Nicolás de Mira. Aunque obviamente es exactamente lo mismo. Tras su muerte se convirtió en el primer santo no mártir en gozar de una especial devoción tanto en oriente como en occidente y una multitud de relatos milagrosos aparecieron sobre él. Si quieren que hablen un vídeo sobre los milagros de San Nicolás de Bari, por favor no olviden de comentar abajo. También si quieren que haga un vídeo sobre que San Nicolás de Bari es el verdadero Papá Noel, no olviden de dejarlo abajo en los comentarios que voy a estar leyendo absolutamente todo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden de comentar, de compartirlo con sus amigos y también de suscribirse. Abajo les dejo los links a Paypal y a Mercado Pago por si quieren donar. Esto ha sido todo por hoy. Saludos y bendiciones. María siempre está a la escucha de las oraciones de sus hijos, y el deseo siempre es uno. Que la escuchen, que la amen, para que a través de ella podamos llegar a su único hijo Jesucristo. Ella es el puente entre la humanidad y Jesucristo. Hoy tras los pasos de María, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba.